Ya estamos con Felipe Piña, profesor de Historia, uno de los divulgadores más conocidos y reconocidos de nuestro país, autor de un montón de bestsellers, figura de la casa, con el Archivo Nacional de la Emoción. Buenas noches Felipe, infinitas gracias por venir a conversar hoy con nosotros. Un placer Marcelo. 10 de octubre del 83, ¿qué tenías? ¿20 años? Tenía 24 años recién cumplidos, estaba terminando el profesorado de Historia, había estudiado durante la dictadura, 3 años duros, y recuerdo esa época previa con mucho cariño porque había como un amucharse, como estudiar porfiadamente, estudiábamos como locos, estudiábamos mucho, por fuera del programa, era como una forma de resistir estudiar, el que conseguía un libro prohibido, de algún autor de Historia, que estaban muchísimos autores prohibidos, europeos, argentinos, y era como un tesoro que nos juntábamos en una casa a escuchar Silvio Rodríguez, de alguna grabación pirata, y a leer esos libros. O sea, era una época horrenda, pero que también tenía esa cosa maravillosa de resistir y juntarse. ¿Y quiénes estaban prohibidos de los argentinos? De argentinos había libros, hasta del Perindongue había libros prohibidos. ¿En serio? Sí, había obviamente de todos los revisionistas, Milicía de Espeña, Galeano, bueno, montones de libros. Y después algunos que no estaban prohibidos, pero que los habían sacado de las librerías, por temor, no estaban en la lista, pero por ahí estaban en el programa, la bibliografía no los conseguía ni locos. Era casi como curarse en salud, ponen, ¿no? Bueno, devolviendo a ese momento, bueno, 10 de octubre me dijiste. 10 de diciembre, perdón. Ah, 10 de diciembre. Yo dije 10 de octubre, me equivoqué. No, 10 de diciembre, un día de enorme alegría, yo no había votado a Alfonsín, había votado a Lende, pero bueno, una enorme alegría, una cosa muy impresionante, una sensación de no saber qué venía tampoco, pero sí lo que se iba, absolutamente convencido que terminaba algo espantoso, ¿no? Mucha ilusión, sabiendo que iba a ser todo muy difícil, porque los muchachos habían dejado todo muy bien anudado, ¿no? Es decir, el tema de los derechos humanos, con la autonomistía, la autonomistía de la deuda externa, que nos costó 20 mil millones de dólares de aquel momento. No es cierto que se fueron huyendo, ¿no? Tuvieron un año y medio para preparar la retirada, así que de junio del 82 a diciembre del 83, imagínate todo lo que hicieron, ¿no? Así que para mí era un día luminoso, espléndido, muy raro, de sentir que ahora sí podías gritar lo que querías en la calle, ¿no? Se acababa el estado de sitio, se acababan un montón de cosas. ¿Y cómo jugó la dictadura sobre tu vocación o sobre tu afición de la historia, que supongo que habrá nacido antes de la dictadura, pero supongo que de algún modo debía ser como estudiar contra, ¿no? Sí, claro. Yo había tenido una excelente profesora de historia en el secundario de mi querido Colegio Nacional Nº 6, Manuel Belgrano, Ecuador entre Paraguay y Mancilla, y esa profesora la tuve en quinto año, que era el 76. O sea, empecé el año electivo con la dictadura, y la profesora era una persona extraordinaria que nos hacía pensar dentro de lo que se podía, ¿no? Cuidándose y cuidándonos, pero nos hizo enamorar de la historia. Y yo ahí empecé a leer historia por mi cuenta antes de entrar al profesorado, que demoré un poco, me tocó la colimba en el medio, ¿no? 78, imagínate qué linda colimba que tuve. Qué lindo momento. Sí, 78, que era un doble entrenamiento porque era la guerra contra Chile, que se venía, y el entrenamiento antisubversivo, ¿no? Todas esas dos cosas. Estuvimos tres semanas sin Franco en Campo de Mayo, escuela de infantería, y así que recién cuando terminé la colimba pude empezar a estudiar el profesorado de historia. Que estudié el profesorado porque estaba mucho mejor académicamente, ¿no? La facultad la habían destrozado en términos de expulsar a muchos docentes. El profesorado quedó un poco más preservado y había todavía cierto buen nivel académico, había buenos profesores, había de todo, ¿no? Había servicios también, pero estaba mucho mejor académicamente el profesorado. Yo no tenía particularmente una vocación docente, tenía más ganas de estudiar y para investigar, pero después, bueno, tuve 25 años de docencia y amo la docencia y aprendí un poco en la práctica a que me guste la docencia, ¿no? Pero, bueno, me gustan las dos cosas, ¿no? Enseñar y, como digo siempre, enseñar y aprender, porque cuando uno enseña aprende como loco, ¿no? Es decir, no te das cuenta que cuando enseñás aprendés, te perdés la mitad, ¿no? Y, bueno, influyó muy positivamente, curiosamente, la dictadura, porque me hizo decidir claramente que eso era lo que yo quería estudiar, ¿no? En ese contexto tan desfavorable y te dabas cuenta cuánto podía ayudar la historia, ¿no? Si hubiéramos leído bien y si hubiéramos tomado nota de lo que nos había pasado antes, ya estábamos repitiendo otra vez una dictadura, ¿no? Así que para mí influyó muy positivamente. No le agradezco nada, por supuesto, pero reconozco que influyó positivamente. Yo, cuando tengo que justificar o justificarme, digo, porque a mí me gusta escribir ficción, una de las explicaciones que tengo más a mano es porque me ayuda a entender mejor. Claro. A mí me sirve para eso, digo, ¿la historia sirve también para eso, para entender mejor? Sí, sí, cuando historia, también historia un poco su vida, su recorrido, ¿no? Te reconoces en los personajes, en los momentos. Bueno, para mí la historia ya es una forma de vida, podemos decir, hay como una mirada histórica permanente y me encanta la literatura. De hecho estoy empezando con una novela, una primicia, sobre un hecho histórico muy gracioso que otro día te voy a contar porque nos vamos de tema, pero me encanta, soy muy lector de literatura, me encanta leer literatura y me ayuda mucho a escribir, ¿no? Porque me parece que uno debe ser amable con sus lectores. O sea, la erudición o la transmisión de conceptos duros no tiene por qué ser aburrida ni tediosa, ¿no? Y a mí me gusta escribir lo mejor que puedo, digamos, qué sé yo, ¿no? Para nuestra generación, digo, más allá de, volviendo al momento de enorme esperanza del 10 de diciembre del 83, que mencionabas, el comienzo del alfonsinismo, la presunta primavera alfonsinista, fue un momento de enorme esperanza y también con mucha rapidez, este momento de palos sucesivos y de decepciones que nos fuimos pegando, con la Semana Santa, digo, con la ley de punto final, digo, con la crisis económica. ¿A vos la historia te protegió de alguna manera? ¿Te dio una perspectiva mejor que el resto? ¿O te pegaste el mismo palo? No, la historia no te protege. La historia te dice que lo que va a pasar y sos un incomprendido y un tipo que está alarmando, un alarmista, probablemente, ¿no? No te protege de nada. Yo creo que si la historia fuera un bien colectivo estaríamos más o menos todos protegidos, pero que uno sepa no quiere decir que los demás mantengan la misma alerta, ¿no? Pero quiero decir algo que me parece importante de lo que significó el 10 de diciembre y la primavera alfonsinista. Lo que pasa con los poderes y los momentos políticos es que habilitan otras cosas, ¿no? Habilitan cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el gobierno. Lo que habilitó esa primavera fue un renacer de la cultura extraordinario, ¿no? El under, qué sé yo, montones de locales maravillosos, toda una cultura teatral, musical, el arte en las calles, todo eso fue como un correlato para antes de hablar de las pálidas, digo, ¿no? Fue como muy importante y te marca como un gobierno, marca tendencia general. De ahí el peligro, ¿no? De un gobierno autoritario o un gobierno que cercene derechos porque eso contagia al resto de la sociedad, ¿no? Fijate lo que pasó en Estados Unidos con Trump, por ejemplo, cómo creció el racismo, el autoritarismo, el negacionismo, ¿no? Hay todo un discurso que se expande. Y yo creo que el discurso democrático del alfonsinismo dio permiso a muchas expresiones que no tenían que ver con el Estado, con políticas culturales del Estado, que fueron buenas también al principio del alfonsinismo, la música en los parques, en las plazas, en las calles que hizo Alfonsín. Pero contagió a mucha gente a animarse como el Paracultural, todos esos movimientos maravillosos del under, que fueron tan potentes en mediados de los 80 en Argentina, ¿no? Y después, claro, sí, después, bueno, uno sabía que le habían dejado una bomba a Alfonsín, ¿no? Le habían dejado una economía destrozada, una deuda imposible de pagar, con vencimientos muy sucesivos y cortos. Y bueno, ahí vino el cambio del primer ministro Alfonsín, que fue Grispun, que fue un gran ministro, un tipo de mucho coraje, que tuve la suerte de entrevistar y que me contó que cuando llegaron a la presidencia el 10 de diciembre, justamente, en el Banco Central había 100 millones de dólares. Tenían que pagar sueldos, aguinaldos, deudas, o sea, no tuvieron otro remedio que emitir, porque era absolutamente imposible, se habían llevado todo, ¿no? Habían robado todo el país, digamos. Y bueno, ese fue un muy interesante ministro, quien trató de impulsar la recuperación del salario, el tema de la industria, pero se chocó con una especie de envión que tenía aquella clase dirigente económica que eran los capitanes de la industria, que en vez de producir más frente al aumento de la demanda, decidieron elevar los precios y concentrar, en vez de repartir, digamos, incrementar los precios y fomentar la inflación, ¿no? Que también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Uno sabe que las políticas las desarrollan los gobiernos, pero básicamente las desarrolla el poder económico concentrado, ¿no? Más allá de la buena o mala voluntad de los gobiernos, ¿no? A veces pienso, o me imagino que puede llegar a ser frustrante, digo, para el historiador o para el devoto de la historia, un país como el nuestro, digo, que parece tener tanta afición por los cines negros o por los fenómenos totalmente impredecibles como el Carlos Saúl Menem que te llega con la revolución productiva y en el aire se convierte en una especie de proto-Berlusconi latino, digo, no hay forma de ver esas cosas. Eso es un fenómeno interesante porque es todo lo contrario a lo que está pasando ahora, ¿no? Carlos Menem llega a la presidencia peronista, llega como peronista, llega como un tipo que promete revolución productiva, salariazo, recuperar las Malvinas a sangre y fuego, bueno, todo un discurso hipernacionalista. Típicamente nacional y popular. Típicamente del primer peronismo y después hace todo lo contrario y lo peor es que va a ser ratificado, ¿no? En las urnas, tanto en las elecciones del 91 legislativas como más grave las del 95 la reelección, donde ya había pasado los indultos, las privatizaciones, etcétera. Pero había un chantaje económico en el medio que era el voto cuota, ¿no? Claro. La desesperación de la gente porque tenía sus deudas atadas al dólar y qué pasaba si perdía Menem, ¿no? Así que sí, sí. Poco más que un cisne negro, sí. Tremendo. Tremendo. Pero sí, hay como encandilamientos. El problema del salvador, ¿no? Este me salva, este es distinto. Pero es muy curioso lo que pasa hoy porque siempre se le exige a un político, se le exigía hasta ahora experiencia. Un tipo que tuvo experiencia de gestión. Ahora justamente la virtud es no tener la más mínima experiencia, ¿no? Eso parece ser una virtud. O sea, hay cambios que hay que dar cuenta de estos cambios. Son muy importantes, ¿no? En la visión de la parte importante de la población, ¿no? Es rarísimo encontrar a pibes de veintipico de años ahora reivindicando a Menem, reivindicando un momento que obviamente no recuerdan, no pueden recorrer. Sí, no importa que recuerden porque yo no creo que la historia se base en el recuerdo porque si no, no podríamos hablar de la Revolución de Mayo, digamos. Pero no ha leído tampoco, ¿no? Pero claro, ¿qué están proyectando sobre una figura de muestra? No, no, claro. Por eso digo, si no lo recordás por una cuestión etaria, al menos informate o hablá con propiedad de lo que fue aquello, ¿no? Me parece que hay como una especie de hartazgo y por lo tanto un discurso fácil de crítica a todo que se entiende, se explica, digamos, ¿no? Pero bueno, que tendría que tener un poco más de fundamento, ¿no? Otro momento que también uno mira hacia atrás y lo encuentra absolutamente impredecible fue la llegada de Néstor, ¿no? Digo, en un momento después de la crisis fenomenal que había sido el 2001 de que terminara tomando el timón Dualde y que pareciera que íbamos a seguir más o menos en la misma de siempre y se había apagado el fuego, pero... Sí. Y la aparición de Néstor ahí, o sea, generando un movimiento completamente inesperado, ¿no? Sí, completamente inesperado. De hecho, perdió a las elecciones. Claro. Ganó Menem. Eso es un dato que siempre me impresiona mucho, ¿no? Después de todo lo que pasó, el incendio de la Argentina, el 2001, los muertos... Volvió a ganar. Volvió el neoliberalismo a ganar, ¿no? En las urnas. Y bueno, fue increíble. Y la aparición de este fenómeno que fue el kirchnerismo en aquel momento, particularmente la figura de Néstor Kirchner en aquel momento, ¿no? Y bueno, de alguna manera también un poco el encauzar la economía en el 2002. Hay cierto mérito de Dualde y de Lavagna en ese momento también que hay que reconocerlo, ¿no? Pero claro, faltaba un plan, faltaba la contención social. De hecho, hubo la tragedia de Puente Avellaneda, ¿no? Los asesinatos de Costequi y Santillán. Es una época tan compleja y tan dolorosa, ¿no? Para recordar, yo recuerdo con mucha tristeza el 2002, porque la gente dice el 2001, pero el drama fue el 2002, porque esto fue diciembre del 2001. El año tremendo fue el 2002. La miseria, los niveles de pobreza extremos, ¿no? Y a la vez una cosa que a mí me maravilla, y por eso siempre me enamora este país, es la capacidad de recuperación de la gente, ¿no? O sea, el Club El Trueque, ayudarse, la cooperativa, las fábricas recuperadas, y todo eso de lo que se habla tan poco, ¿no? Como parece que estamos, viste, siempre en un clima de derrota, digamos, pero la verdad que la gente en este país tiene una capacidad creativa de reinventarse, como pasó en la pandemia, ¿no? Gente que yo conocía, que eran profesores universitarios, que vendían milanesas, ¿no? Digamos, no se le caían los anillos, qué sé yo. Había que parar la olla. Y esto es muy argentino y se valora mucho en el mundo, ¿viste? Cuando ven que, cómo te adaptás, cómo, qué sé yo, lo que pasa con la mano de obra calificada o no de la Argentina en el mundo, que tiene que ver con este espíritu de supervivencia que tenemos, ¿no? Pero, digo, no para ponerme en el papel del abogado del diablo, sino porque me parece que es un fenómeno complementario también. Al mismo tiempo, somos una máquina de pisar eternamente el mismo palito. Vos hablabas del neoliberalismo, o sea, de Carlos Saúl ganando otra vez en el 2003, a pesar de todo lo que había pasado, qué sé yo, digo, ¿qué, qué, qué? Bueno, en el 2015, ¿no? Claro, bueno, ¿y por qué ese volver siempre a la piedra del neoliberalismo con la cual nos estrolamos? Sí, es tremendo, es tremendo, ¿no? Porque cuando hay algún momento crítico, la salida siempre es por derecha, ¿no? Esto ya es general, ¿no? Por eso fue tan sorprendente lo que pasó en 2003. Pero hubo primero una salida más de centro, más conservadora, ¿no? Esto es casi una ley histórica, podemos decir. Yo no te puedo contestar por qué, porque la verdad es que es muy difícil decir por qué pasa que tropezamos con la misma piedra, pero también hay un aparato mediático muy importante detrás, ¿no? Que te va comiendo la cabeza casi como un pájaro carpintero, ¿no? Eso no se lo puede dejar de lado. Hay una opinión publicada que no es la opinión pública, pero que es la opinión que termina influenciando, influyendo en la gente, ¿no? Yo no creo en la opinión pública per se. La opinión pública se conforma a lo que accedes como información, como formación, como bajada de línea permanente, ¿no? Todo eso va haciendo mella, evidentemente, y va calando hondo, ¿no? Sí, debe ser frustrante esa sensación de que, o sea, vos que tu tema es la historia, a veces pensar, o que te dé la sensación de que no aprendemos historia nunca, ¿no? Sí, sí, te da esa sensación, pero uno insiste. A mí no me derrota eso, me parece que me estimula a seguir contando, pero es frustrante, si es frustrante, vos decís, bueno, ya tendríamos que haber aprendido, ¿no? Porque tenés un modelo que se reitera muchas veces, tenés 55, 66, 76, 90, 2015, ¿no? Lo mismo, la misma gente, el mismo plan, todo lo mismo, con los mismos resultados catastróficos, ¿no? Es curioso, por lo menos, ¿no? Digo, en general, uno, desde el llano, yo entiendo que sea lógico que nos desconcierte el hecho de la puesta en cuestión de cosas que considerábamos ya perfectamente establecidas, tener que discutir, digo, si la tierra es plana o no. Claro, la vacuna. O las vacunas, digo, ahí supongo que la historia te habrá ayudado, porque obviamente estos fenómenos de oscurantismo, digo, que aparecen, de vuelta han sido recurrentes a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que lo que se puso en duda en las últimas décadas es la modernidad, ¿no? Es la sociedad que surge de la Revolución Francesa. Entonces, el fracaso en algún sentido de creación de consenso de las democracias europeas, socialdemócratas o no, han llevado a que la gente elija impugnarlas de algún lado y encuentra en ideas viejísimas, conservadoras, en algunos casos cuasi-fascistas, la forma de impugnación más extrema, ¿no? Que algunos llaman antipolítica, pero no existe la antipolítica. La antipolítica, quizá la acción política más contundente, ¿no? Me parece que lo que está en el fondo para ir profundamente es una impugnación a los valores de la modernidad, los valores humanos, la libertad, como la creemos, ¿no? Todo eso que parece que no sirve para nada, ¿no? Y eso está pasando en España, está pasando en Italia, está pasando en Austria, hasta en Suecia, ¿no? Digamos, estas derechas que no tienen nada de modernas, ¿no? Porque a mí me enoja cuando dicen la nueva derecha, ¿no? ¿Qué nueva derecha? Más rancia, ¿no? No puede ser. No, es el mismo elenco de siempre, por otro lado. El mismo elenco y la misma idea. Y ya, como decías recién, desvergonzadamente. Había una cuestión vergonzante. En la Argentina nadie se definía de derecha hace 15 años. Eran de centro, ¿viste? Todos partidos de centro. Ahora hay un orgullo de proclamarse de derecha, ¿no? ¿Y cómo ves, cómo interpretás esta especie de rebeldía de derecha? En general se tendría a asociar la rebeldía con distintas formas de la izquierda y ahora está esta especie de cosa. O sea, de repente te encontrás con que hay una organización que apoya a uno de los políticos del momento y se hace llamar la Julio Argentino, ¿no? Digo, ahí hay una cuchara metida en el terreno de... Sí, yo les diría que lean la historia de Roca, porque Roca fue un gran estatista. Fue un tipo que consolidó el poder del Estado Nacional, incluso yendo contra la Iglesia, ¿no? Con leyes como la ley 1420 de educación laica gratuita y obligatoria para todo el mundo, fomentando la educación pública gratuita. Fue un tipo que, por ejemplo, se hizo cargo de que hubiera un registro civil por fuera de la Iglesia. Se peleó con el Vaticano y terminó echando el anuncio apostólico. Tuvimos 10 años sin relaciones con Roma. Es decir, hay varios Roca, no es solamente el conquistador del desierto, ¿no? Yo creo que a ellos les gusta ese, pero hay muchos Roca que deberían leer, ¿no? Es el Roca que apoya la creación de la capital federal en contra de los intereses porteños históricos, ¿no? Así que, si son la Julia Roca, podrían asumir, en todo caso, la integridad de lo que significa ser roquista, ¿no? No casualmente Perón era un gran roquista. Un tipo muy admirador de Roca, que fíjate que cuando se crean los ferrocarriles argentinos, los nombres que le ponen a los trenes son Mitre, Roca, Sarmiento, bueno, obviamente Sarmantini y Belgrano, pero ahí había una concepción bastante particular de la historia, ¿no? Que va a cambiar a la caída del peronismo con el revisionismo, que es posperonista, ¿no? Pero es interesante esa relación entre Roca y Perón, por ejemplo, ¿no? Por último, digo, sé que es imposible historiar el presente, ¿no? Pero este 2023, este extraño, este momento de la democracia argentina, digo, ¿conseguís analizarlo de alguna manera y alguna...? Lo padezco, más que nada, pero bueno, estoy como ya medio cansado de leer análisis, que son análisis del análisis del análisis, ¿no? Entonces, no, me parece que es un gran desafío para los demócratas, ¿no? Yo creo en la palabra demócrata y en la palabra democracia, porque sé lo que nos costó llegar a la democracia. Entonces, me parece que es un gran desafío para los demócratas defender valores que no deberían estar en duda, ¿no? La justicia, la libertad, las cuestiones de género, las cuestiones de los pueblos originarios, que están todas puestas en cuestión, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante, porque esto realmente está en peligro, ¿no? Está en peligro los derechos adquiridos con tanta lucha, derechos laborales. Es un momento donde realmente estamos llamados a tener un protagonismo importante, ¿no? Porque hay un peligro real, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la noche. Por favor. ¡Gracias!